Acusan a un miembro policial de propinar una brutal golpiza a su esposa en la provincia del Carchi. La joven mujer fue transferida a Quito con múltiples fracturas. Al parecer el hecho se habría originado luego de que el presunto agresor se enteró de la demanda de divorcio. Ella es Anita M. y desde la cama del hospital con múltiples fracturas en su cuerpo, esperando ser transferida a un centro de primer nivel por la complejidad de sus heridas, nos cuenta el infierno que vivió la noche de este lunes por manos de su expareja. Ya nuestra relación ya no, siempre había golpes, siempre había maltratos y pues se le provocó la ira de que yo ya no sé que el juicio de divorcio. Y o sea, tocó tocar fondo para uno reflexionar y de eso, porque antes me pegaba y yo me quedaba callada, porque como él es policía, entonces yo decía que no, que le voy a perjudicar en su trabajo. Al parecer el funcionario policial le perseguía de manera continua. No era la primera vez que atentaba contra su vida, sin embargo la boleta de auxilio no funcionó, pues no tuvo tiempo de llamar a la policía. Luego de la golpiza quedó tendida en la calzada sin conciencia. Los familiares de la joven mujer esperaban el dictamen médico en las afueras de la casa de salud solicitando justicia, pues siempre advirtieron la agresividad del policía, quien en estado etílico la golpeaba sin importarle que sus tres pequeñas hijas miraban. Por su parte la policía, institución a la cual presta servicio el agresor, luego de conocida la novedad, montaron un fuerte operativo y lograron ubicarlo en una vivienda y al momento guarda prisión. Al momento el infractor pues ya se encuentra detenido para las investigaciones pertinentes y la judicialización del presunto acto delictivo que ha cometido. En el hospital no se conoce estadísticamente cuántas mujeres llegan por violencia intrafamiliar diariamente, ya que en un 99% ocultan que sufren de agresiones. Anita recibirá atención psicológica durante la recuperación, mientras ella hace un llamado a denunciar estos hechos y evitar que terminen en fatalidad. Les digo a todas las mujeres que sufren algún tipo de maltrato, que no se queden calladas, que no tengan miedo, porque pueden llegar a consecuencias muy graves. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enrique.